Quiero que el viento a mi canto se lo lleve Bendito Dios a tu nombre me dirijo Hoy 6 de enero una fecha memorable Los reyes magos cumplirán su compromiso Mas a mi casa nunca nadie ha llegado No tengo nada para darles a mis hijos Ya por la tarde casi haciéndose de noche Todos ansiosos ya vendrán los reyes magos Haciendo cartas en la espera de un juguete Por si es la fecha más temprano se acostaron Los guarachitos de mis hijos en espera Y como si antes los juguetes no llegaron No sé por qué pero a mi me duele tanto No haber tenido para un humilde regalo Y yo me encomiendo a tu nombre gran señor Mas mi pobreza no me ha dado para comprarlo Me fui hasta el monte por los reyes de mis hijos Y que les traigo sus caballitos de palo Y un saludo Para todos los reyes pobres como los míos ¡Eso! Se hacen preguntas que fue lo que le trajeron Uno con otro de la gente acomodada Los niños ricos con la moto, cigarritos Jugando alegre su sonrisa reflejada Yo sin embargo con el pecho destrozado Mis hijos tristes porque no les quiero nada Y las diferencias se reflejan a lo lejos Mis pobres hijos se me acercan sollozantes Porque los reyes son distintos con nosotros Y los regalos siempre de ellos elegantes Pero algún día ha de cambiar nuestra vida Te lo prometo cuando todos seamos grandes No sé por qué pero a mi me duele tanto No haber tenido para un humilde regalo Yo me encomiendo a tu nombre gran señor Más mi pobreza no me ha dado pa' comprarlo Me fui hasta el monte por los reyes de mis hijos Y que les traigo sus caballitos de palo Más mi pobreza no me ha dado pa' comprarlo Más mi pobreza no me ha dado pa' comprarlo Más mi pobreza no me ha dado pa' comprarlo Más mi pobreza no me ha dado pa' comprarlo Más mi pobreza no me ha dado pa' comprarlo Más mi pobreza no me ha dado pa' comprarlo Más mi pobreza no me ha dado pa' comprarlo Más mi pobreza no me ha dado pa' comprarlo Más mi pobreza no me ha dado pa' comprarlo